Las hectáreas de terreno continúan consumiéndose por las llamas en la capital. La temporada seca, que según el INAMI va de junio a septiembre, es en la que más se registran los incendios forestales. Los incendios por esta época de verano se han incrementado. Hasta este momento tenemos más o menos 700 llamadas telefónicas por la situación de incendios forestales. En el mes de junio se registraron 60 hectáreas de terreno quemadas. Después de tan solo 32 días, son alrededor de 250 hectáreas las que han sufrido siniestros. En su mayoría han sido los pajonales del Atacazo, el Teleférico, Cotourco, Pasochoa y el último suscitado este miércoles en Llano Grande. Donde se quema la hierba prácticamente, el musgo, esa naturaleza muerta que se encuentra en el sitio. Todos los incendios forestales de este año han sido por diferentes causas. Ha sido el 62% son causas naturales, el 13% son quemas adictas, el 25% son causas provocadas. El Plan Fuego arrancó oficialmente el mes pasado. En él trabajan el Cuerpo de Bomberos, la Policía y el Ejército Nacional. Un trabajo conjunto que ha logrado controlar la situación a tiempo, pero estos casos podrían evitarse con la colaboración de la ciudadanía. Concientizar para que se evite de hacer estas quemas en los bosques cuando van de campo. En caso de emergencia se puede comunicar a los números telefónicos 103 o 911, a los que se puede reportar la situación para que el accionar de las autoridades sea pronto y si hay responsables sean sancionados. Si usted ve que se está incendiando o alguien está incendiando un bosque o está incendiando un espacio baldío, un terreno baldío o algo, por favor comuníquese. Además no debemos olvidar que lo mejor es prevenir y cuidar del medio ambiente. En Quito, Verónica Salvador, 24 horas. Seis de la mañana con ocho minutos y con la emisión del nuevo reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, según las autoridades se hará un mayor control para que las instituciones educativas privadas no exijan a los padres de familia ningún tipo de contribución económica o bono. La nueva organización del sistema educativo también se refleja en las matrículas y pensiones. Los rangos para el cobro de estas serán establecidos por la Administración Central. Además, el nuevo reglamento prohíbe a todas las instituciones educativas, privadas o fiscomisionales exigir a los padres o familiares de estudiantes cualquier tipo de contribución económica o bono. No pueden ni a cuenta de que es una fundación y no pueden cobrar bono, de ninguna manera, no más. Me parece muy bien porque hay muchos casos en que la economía del hogar no da para eso. Y en el ciclo Sierra y Oriente, a los padres que ya les cobraron un bono para el año lectivo que está por venir. Si ellos me hacen llegar una nota diciéndome el colegio, solamente intervenimos. Además, según el nuevo reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, toda institución educativa, privada y fiscomisional deberá conceder becas a alumnos de bajos recursos económicos en una proporción del 5% del monto total que reciben por matrículas y pensiones. Dice la Bayona. Seguimos en 24 horas. El sistema informático del Consejo Nacional Electoral estaba programado para validar las firmas de afiliados y también de adhesiones que guarden una similitud del 40% con respecto a las firmas del registro que posee el CNE. La pregunta del millón es por qué aparecen firmas falsificadas entre las adhesiones de los partidos o movimientos políticos cuyas firmas ya fueron verificadas y aprobadas por el Consejo Nacional Electoral. Esto no era ni de uno ni de dos. Esto ha sido masivo. Y es que el Consejo Nacional Electoral de Transición, presidido por Omar Simón, dejó aprobado un reglamento de verificación de firmas con el cual ya se calificó incluso a varias organizaciones políticas. El MPD, luego el PRE, Alianza País y de ahí pues el Partido Sociedad Patriótica. Ese reglamento dispone que el programa informático realice la validación si la firma presentada tiene una similitud del 40% con la firma que tiene en su último registro electoral, el CNE. La consideró como válida el sistema por los parámetros establecidos en base a las resumidas que ustedes tienen. Miles de firmas falsificadas con rasgos diferentes tan evidentes como estos seguramente aún constan como válidos, pues era una computadora la que validaba las firmas. Esta firma es falsificada, que no se necesita un peritaje grafológico posiblemente para darnos cuenta. La máquina lo que hace es que si tiene el 40% de similitud entre las firmas, automáticamente el sistema la valida. Entonces, hoy no estamos ante parámetros exigentes. De allí que ese reglamento que recién en esta semana lo conoció la mayoría de consejeros, fue reemplazado por otro que dispone el reprocesamiento de las firmas, esta vez visual. El operador que está ahí ve ambas firmas y ya no es la computadora quien decide, es la persona que dice, ¿se parece o no se parece a la firma? El país está a la expectativa de estos resultados. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Pero los dirigentes de varias organizaciones políticas pidieron al presidente del Consejo Nacional Electoral, Domingo Paredes, que el reprocesamiento de estas firmas de adhesión se realice sobre el 100% de las firmas entregadas y no sobre el 10% como se resolvió. Los dirigentes piden además que se convoque al Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas para buscar una solución global, global, a este problema de la falsificación de firmas. Y en otros temas, los empleados de la revista Vanguardia siguieron trabajando este miércoles a pesar del embargo realizado por el Ministerio de Relaciones Laborales. La revista se defiende mientras que el ministro de Relaciones Laborales da los argumentos sobre la medida. La mañana siguiente al embargo de bienes en la revista Vanguardia se vivió así, en medio del desorden. Documentos revueltos y cables sueltos de las 14 computadoras incautadas. Nosotros estamos ahora trabajando con nuestras propias herramientas de comunicación. Pese al embargo de este martes a revista Vanguardia, el ánimo de trabajo se mantiene entre sus trabajadores. La publicación 353 está previsto que salga este domingo. Pero el Ministerio de Relaciones Laborales, a través de su titular, indicó las razones para el embargo a Vanguardia. Por incumplimiento en la presentación de formularios de pago de 13º y 14º de remuneración, Incumplimiento del Código del Trabajo en contar con personal discapacitado. Sabemos que contamos con un compañero, una compañera y con capacidades especiales. Según el Ministerio, los días 10, 11 y 12 de julio se notificó a la revista de sus inconvenientes. Ahí sí, efectivamente, concediéndole tres días a la empresa para que pague. El ámbito administrativo de esta empresa ha presentado toda la documentación. El Ministerio de Relaciones Laborales sostiene que, de ponerse al día, los bienes embargados a revista Vanguardia serían devueltos de inmediato. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. Y tras un proceso de restauración, el Museo de Ceradito reabre sus puertas. Carlos Montúfar, uno de los mártires del primer grito de la independencia, puse ahora con las condecoraciones que le fueron otorgadas en esos tiempos de lucha. Recuerden, hoy 2 de agosto, a recordar a Quito Luz de América, porque un día como hoy, fueron asesinados los patriotas quiteños, solo por pedir algo, algo que hoy también se pide, libertad. Carlos Montúfar fue un luchador de toda su vida. Enfrentó a las fuerzas militares de España e incluso a las de Napoleón Bonaparte. Le llamaban el caudillo. Peleó junto a Bolívar, al comprobar que su padre había tomado parte en los movimientos independentistas, decidió unirse a la causa y combatir contra los españoles. La Universidad Tecnológica Equinoxial, interesada por la trayectoria de Montúfar, investigó la vida de este prócer y ahora le devuelve las medallas que recibió en sus luchas. Se va a entregar una copia de la medalla de Tudela y de la medalla de Bailén. Y con un Montúfar restaurado en su imagen y devuelto los reconocimientos de sus luchas, el Museo de Cera de Quito, Alberto Mena Camaño, reabre sus puertas 30 días después de varias modificaciones realizadas. El 2 de agosto nosotros tenemos el ingreso de la gente al museo, que es un ingreso gratuito. La gente ingresa con una rosa roja que luego es llevada a las catacumbas de San Agustín y de Santa Catalina. Quito vive el primer grito de independencia de América. Nelson Carrera, 24 horas. Y luego de la pausa comercial, goles de la Copa Sudamericana del Campeonato Nacional del Partido Jugado Anoche en Machala y además los dos goles de Hernán Barcos, el argentino, con la camiseta del Palmeiras. Ya volvemos. La Maná, en la provincia de Cotopaxi, amanece este 2 de agosto con un cielo parcialmente nublado y una temperatura de 20 grados centígrados, que podría mantenerse hasta el mediodía. Y en horas de la tarde, el cielo se despejaría y la temperatura podría subir hasta los 24 grados centígrados.